La mayoría de los primeros lunes de mes la red de bibliotecas programa la actividad Lunes de Cuentos. Se trata de una iniciativa de fomento de la lectura dirigida principalmente a un público familiar. Las sesiones suelen tener un gran número de asistentes porque estos cuentacuentos están muy asentados en la programación de la red municipal. El objetivo es que los más pequeños conciban la biblioteca como un lugar divertido en el que se aprende disfrutando.